Música Estamos de vuelta en Agroactiva, recibiendo a nuestros clientes y amigos. La verdad que con muy buena concurrencia de gente y presentando nuestro portafolio de productos completito. Sabemos que vienen productores a ver fierros acá realmente, así que bueno, es una oportunidad ideal para traer la línea completa de equipos, mostrar las cosas nuevas en materia de fierro, en materia de financiación. Y bueno, Agroactiva comercializa equipos, fabrica y comercializa equipos para cosecha, post cosecha, fertilización orgánica y manejo de forrajes conservados. Cosecha, presentamos la Gran Max 4838, 38 toneladas de capacidad. Un equipo robusto, de gran capacidad de carga, de gran velocidad de descarga, que está pensado, bueno, para brindar soluciones prácticas al momento de la cosecha y la carga de los camiones. Estamos presentando dos nuevos modelos de esparcidores, más chiquititos, que se suman a la familia del 1512. Con el 1512 teníamos 14 toneladas, los dos nuevos son de 12 y 10 toneladas de capacidad de carga, que bueno, esperemos que nos den muy buen resultado, pero han sido testeados con condiciones fuertes, porque son equipos que se castigan bastante. Y la verdad es que hasta ahora los resultados son excelentes. Tolvas, tolvas, embolsadoras, extractoras de grano, los acoplados, tolvas para semillas y fertilizantes, que aquí en la exposición se han vendido bien hasta el día de hoy. Palas niveladoras de suelo, mixer vertical, las cajas compactadoras, los esparcidores que nombramos anteriormente. Y productos de estrella como los tractores japoneses Kubota, que son tractores muy consultados, que tienen un público muy específico, que a medida que lo va descubriendo, se va dando cuenta de la calidad del tractor. A la hora de adquirirlo, después de un tiempo de probarlo, se dan cuenta del fierro que adquirieron. También las palas cargadoras frontales S-DLG, que es una segunda marca de Volvo que Acron distribuye, vienen con un complemento ideal para lo que son equipos forrajeros. Mixer, los esparcidores para cargarlos también. Estamos con todas las líneas de créditos bancarios, tanto públicos como privados, con los convenios con tasas subsidiadas, como venimos trabajando habitualmente. Y también continuamos con el plan Canje Granos a Futuro, que es una financiación directa de fábrica, que hoy nosotros ya lo denominamos como Clic Granos, que lo que busca es ser cada vez más ágil el sistema de canje. Y lo bueno es que lo atractivo que hace este sistema es que estamos hablando en la moneda del productor. Y adaptándonos, como bien decías, a cada necesidad del cliente. Entonces puede ir armando su propio plan el cliente de acuerdo a su ciclo productivo. Nuestros vendedores están con un cotizador, un simulador que transforma el valor de la máquina en kilos de soja, trigo y maíz. Entonces se hace un pequeño análisis y siempre Acron fue venta directa de fábrica. Tenemos nuestros tres centros de venta, que estamos en San Francisco, con Casa Central, en Pergamino, norte de la provincia de Buenos Aires, y en Tres Arroyos, con el sur de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos nuestra venta de repuestos y servicios. Acron tiene un muy buen mercado externo, entonces eso hace que la producción ya casi hasta fin de año, te diría, esté toda destinada a mercado interno y externo. Casi un 38% de las ventas que se concretan se van para el mercado externo. Y bueno, creemos que este año de vuelta nos va a estar dando unas satisfacciones muy buenas, puntualmente lo que es Canadá, Estados Unidos, Australia. Todo el equipo de Acron somos más de 380 personas, súper profesional, súper comprometido, y bueno, todos trabajando por un mismo objetivo que es el de crecer y hacer crecer. Pero la verdad es que son los resultados hasta ahora muy buenos y esperamos que siga así de cara a futuro.